Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso no prometimos el AVE en el 2010, lo que hemos hecho es licitar en tan solo 3 años y medio... ...más de 800 millones de euros, y gracias a ello vamos a conseguir desde Extremadura... ...ir en tren a Madrid no en 6 horas, sino en 3 horas y media. Lo mejor está llegando, y nosotros hacemos Extremadura. Hoy ha dado el pistoletazo de salida en Almendralejo el Campeonato de España a Levín de Fútbol Sala... ...que se desarrollará entre los pabellones de Europa, Extremadura y San Roque hasta el próximo lunes, día 30 de marzo. Son 14 las selecciones regionales las que van a disputar este Campeonato Nacional. La celebración de esta competición hace patente, señalaba la alcalde de Almendralejo, José García Lobato... ...la afición por el deporte en nuestra ciudad. Además, comentaba que por ello, el equipo de gobierno se encarga de traer pruebas importantes y de calidad a nuestra localidad. Se inicia hoy ese Campeonato Nacional de Fútbol Sala, Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas... ...con esas 14 selecciones autonómicas. Y sobre todo decirles, y que los ciudadanos de Almendralejo algo que lo saben... ...y que nosotros se lo queremos manifestar, el gusto que tiene Almendralejo por el deporte, por todos los deportes en general. Y eso es algo que nosotros, como equipo de gobierno, tenemos la responsabilidad de traer esas pruebas. García Lobato también hacía mención de algunas de las competiciones que se han celebrado en nuestra ciudad. Por ejemplo, la salida de la Vuelta Ciclista a España, Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo... ...Campeonato de España cadete de voleibol, una fase eliminatoria de fútbol cadete... ...y ser próximamente sede de los jedes extremeños. Todo esto denota, comentaba el primer edil almendralejense, el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Almendralejo con el mundo del deporte. Creo que es importante que una ciudad apueste por el deporte y que apueste por el deporte con competiciones importantes. Desde haber tenido aquí una salida de la Vuelta Ciclista a España, que creo que fue un gran evento... ...y que le dio mucho protagonismo a nuestra ciudad. Haber tenido Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo, una de las modalidades donde somos punteros. Tener un Campeonato de España de voleibol en categoría cadete femenino. Haber tenido una fase eliminatoria del Campeonato de España de fútbol cadete. Haber tenido también ahora esta fase de este Campeonato de España. Ser próximamente sede también de los juegos de los jedes extremeños, que es también muy importante para nosotros. Creo que denota al final ese compromiso que muchas veces hemos manifestado con el deporte. Con todos los deportes, con todas las disciplinas y sobre todo ese compromiso con la ciudad de Almendralejo de ponerla siempre en valor. Y ponerla siempre de relieve que Almendralejo es una ciudad que quiere el deporte. Por su parte, José María Rodríguez, presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación Extremeña de Fútbol, reiteraba las palabras de la alcalde Almendralejense y decía que el mundo del fútbol sala no se va a quedar atrás después de la cantidad de eventos deportivos que se celebran en nuestra localidad, ya que es un deporte referente en la capital de Tierra de Barros. Además, destacaba la disposición que tiene el ayuntamiento, que siempre ha tenido las puertas abiertas para ellos, valorando la colaboración total y desinteresada que siempre han mostrado para con ellos. Son infinidad de actos y de eventos que se producen en esta ciudad. Y sin lugar a dudas el fútbol sala no se puede quedar atrás. Cuando en Almendralejo el fútbol sala es un referente a nivel de club, a nivel de base, donde se desarrollan muchísimas actividades. Nosotros cada vez que llamamos al ayuntamiento de Almendralejo, la verdad es que siempre tenemos las puertas abiertas y es de agradecer. Y la colaboración que siempre mantienen con nosotros es una colaboración total, absoluta, desinteresada y es de muchísimo apoyo para nosotros. Por último, el presidente del Subcomité de los Campeonatos de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Sala, Gonzalo de Azcárate, ha anunciado que las 14 selecciones participantes guardarán un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo ocurrido hace unos días. Por otro lado, ha señalado que es muy importante la labor que está llevando a cabo el ayuntamiento, apostando tanto por el fútbol base como el deporte base en general. Nosotros, ya de acuerdo con el alcalde de la ciudad de Almendralejo, con la Federación Extremeña de Fútbol, ayer decidimos suspender este acto de presentación y además vamos a guardar un minuto de silencio en todos los partidos que vamos a celebrar de primera jornada y dos de segunda, porque así las 14 selecciones guardarán este minuto de silencio. Es muy importante para nosotros que la administración local, en este caso los ayuntamientos, apuesten por el desarrollo del fútbol, del deporte base en general y del fútbol base en particular y lo hagan con unas magníficas instalaciones que tienen, que van a disfrutar evidentemente las 14 selecciones y en eso doy la enhorabuena al señor alcalde por esta línea deportiva, esta línea que hace alimentarnos las raíces, las raíces del árbol, que evidentemente tiene que crecer con buen diámetro y buena altura para que sea el futuro de la España deportiva. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández, Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio.